Noche de desacado Noche de desacado Estoy pa' pasar el rato Buscando mujeres duras Rodando, rodando Go, 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 go El que haga el bulto en esta vuelta es el que Go, 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 go Acelera, acelera Go, 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 go Hay que buscarse pa' no perderse Go, 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 go Dando ruedas por la cartera Rodando, rodando, rodando Y tamo ubicando Oh, oh, oh Tamo rodando Rodando, rodando Y tamo ubicando Oh, oh, oh Yo soy un lince, yo soy un genio Y doy mi vuelta pero no paro en el medio No ando quemando, men, haciendo bulto Y ando porrao de negro, de luto Noche de desacado Estoy pa' pasar el rato Buscando, oh, 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 oh Buscando mujeres duras Rodando, rodando Oh, 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 oh El que haga el bulto en esta vuelta es el que Go, 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 go Acelera, acelera Go, 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 go Hay que buscarse pa' no perderse Go, 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 go Dando ruedas por la carretera Estamos rodando Rodando, rodando Y tamo ubicando Oh, oh, oh Estamos rodando Rodando, rodando Y tamo ubicando Oh, oh, oh Vamos puerto pa' la capa, vamos puerto pa' la capa Estamos rodando, 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 viva Y andando, rodando, y estamos mitando Mecha 40 in the game Gnostic, JG Records, they do the A-A Elisaul, dile que se estén mansos Pablo Lamole ¿Qué es lo que? Al escucharme a mí, se nota la diferencia Mundial Boy, Mundial Family Ya, ya, páralo ahí